mis amigos buenas noches y aquí no le gusta un pcr sx 700 pues belleza de teclado aquí se puede alargar los efectos todavía se puede cambiar de estilo de efecto es un bonito teclado se puede ecualizar los instrumentos doble efecto verdad y nivelar los volúmenes mis hermanos es un bonito teclado más o menos provee el de mi dios solo mi dios aquí en este en este teclado escuchen como quedó un poco más un poco más un poco más y sólo qué la asignación del damper no como que no jalo no no se activó aquí se escucha muy seco el piano pues habría que modificarlo todavía así quedó los ritmos miren